Libre soy, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser yo, otra vez, sin todas mis angustias Sin todas mis angustias Déjame, no me pidas, ya volveré Si jamás pude tener Felicidad, mi dicha Felicidad, mi dicha Libre soy, mi hombre, que libre soy Ya no hay nada que tener Fui un esclavo de querer Pero eso se acaba, se acaba Bésame, un instante Bésame, un instante Abrázame, para sellar las vidas Nuestras desechas vivas Simple soy Complicada y simple soy Vuelvo a ser Ni ayer ni hoy Antes de conocerte Antes de conocerte Libre soy Libre soy Mi amor Es que libre soy Así, largo de mi error Ahora viene mi dolor Y apreciar la vida Mi vida Libre soy Si, vuelvo a ser Y otra vez Ya no hay nada que tener Fui un esclavo de querer Pero eso se acaba Libre soy Y mirame, que libre soy Vuelvo a ser Ni ayer ni hoy Vuelvo a ser Ni ayer ni hoy Libre soy 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 Libre soy